¿Qué pasa? ¿Quieren saber cómo di con ustedes? Tu madre llamó a la estación y ella tenía las notas. Y ya sabía que ella no se había agarrado. Luego fui a buscarla al mercado y me encontré con Mariela y cuando tenía tirados en el piso, los mataron. ¿Quieren que les cuente? ¿Quién los mandó a matar? No es cierto. ¿Es cierto? Cristina fue su amiguito, el centauro. ¡No es cierto! Te dije que te callaras. Esa es mi Lolita. La veo medio a , ¿no? Entonces, ¿ya lo pensaste, apá? ¿Qué? Lo del centauro. Hijo, eso está muy reciente, dame tiempo. Te juro que no te voy a defraudar. ¿Y cuándo lo he hecho, mijo? Entonces, apá. Venga, venga. Venga, Lolita, cabecele. Cabecele. Tú ganas, pues. Organízalo. Cuádralo bien. Y no la vayas a caer. ¡Eso! ¡Eso es mi Lolita! Mijo, la Lolita me pidió que le organicemos una pelea. Un pleito ahí normal. Pero yo creo que se merece algo más grande, ¿no? Algo con apuestas. ¿O no? ¿Sabes qué? Algo más choncho. Algo como un torneo, ¿no? Lo que tú digas, apá. Ándale, te estoy esperando. ¿Eso que está ahí es tu prima? ¿Y por qué no la conocía? Porque salió del gym antes de que tú entraras. Andaba en el DF agarrando tablas. ¿Qué hacía con las tablas? Las cargaba, güey. Es una añera, güey. ¿Qué le vio tu tío? Dice que es su conejo de la suerte. Te creo. Cuando ella nació, mi tío cerró su primer trato de la blanca con los gringos. Y de ahí pa'lante, cada fecha especial de ella, se vuelve oro pa' mi tío. Venga, como si esta pica como avispa no va abeja. No se me duerma, abusa, abusa. Muy bien, muy bien, plebita, muy bien. Mejor. Duro, eso. ¿Estás lista? Diego, ya deja esa huila, ven. Buenas tardes, don Atencio. Mira, esta es mi sobrina. Entrénala bien y cuídala con tu vida, porque es la niña de mis ojos. Cuente con eso, don Atencio. Hola. La próxima vez sin beso, primo. No hay pa' qué disimular. Tú sí, lindura. ¿La vas a dejar con la trompa estirada? Quítate acá. Alerta, ojitos. Alerta. Hola, prima. Cuidado. Cuidado. Acá, vamos a ponerlo acá. Cuidado. ¿Qué fue lo que pasó? César, ¿estás bien? Vas a estar bien, mi hijo. ¿Le hablaron a un doctor? El nuestro está muy lejos, pero ahorita le digo al patrón. No, el patrón no está. Fue por Claudia. No, pues ahorita me arranco con dos de mis hombres al pueblo y nos traemos uno. No, no hay tiempo. Hay que sacar esta bala y cerrar esta herida. Pero, señora, ninguno de nuestros hombres sabe hacer una curación tan profunda. Yo sí. Matías, calienten agua, traigan paños limpios y un cuchillo. Si alguna vez salve a tu padre, mi hijo, tenlo por seguro que te voy a sacar a ti, ¿ok? No, no, no. Espera, espera. Con cuidado, pido cargarte. Mi amor, no sabemos si eso es cierto. Si eres policía, él debe de saberlo. No, ya oíste lo que dijo. Tenemos que asegurarnos por nuestra cuenta. María, es su maldita misión. Mi amor, no saquemos conclusiones. Paquito, mi abuelo. No sabemos, Cristina. Vamos a calmarnos un poquito, ¿sí? En cuanto podamos vamos a hablar con ellos, ¿sí? No entendí eso que dijiste, repite. El transmisor de Cristina muestra que está en un área rural. Al sureste de donde ustedes están va por la avenida 25. ¿Y a cuántos tiempos estamos de ahí? A un kilómetro del Mirador hay un desvío. Pero si se van por allí pueden llegar en 20 minutos. Vámonos, Vientini. Te dices cualquier movimiento. Vámonos. Los demás se quedan revitando el perímetro. Vámonos, vámonos. Yo te puedo ayudar. ¿De cuándo acá los policías se hicieron para ayudar? Eres custodio, ¿no, sicario? Soy lo que se me dé mi regalada gana. Ya, hazme caso. Yo puedo ayudar de aquí. Puedo hacer que se haga sano y salvo. ¿Quieres que te rompa la madre, baboso? ¿Quieres que se me olvide lo que me pidió el centauro? ¿Qué traes? ¿Qué traes ahí? Quieto porque te vuelan la p... cabeza. Se dieron vuelta las cosas, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¡Quieto, carajo! Quieto. Espérame aquí. Ahorita regreso. No, ¿a dónde vas? Ven. No, ya escuché. L Shirley prenda lathinga yurdil Gas conjunction, Vápoled. Está inomnio. ¡舉velo, esposa! T hab SuprCpose. Tuve la entrada. Vápoled. Espr yıl importante. Ve�. ıyor. No te preocupes por mí. Yo sé cuidarme. No me dejes sola. Mi amor, te juro que vamos a estar bien chiquita. Entiéndeme. Te tienes que encerrar, te tienes que meter abajo de la cama. Yo ahorita vengo. Si Duarte se logra escapar, tú y yo no vamos a volver a estar juntas nunca. ¿Pero qué vas a hacer tú? No sé. Lo que tenga que hacer. A mí esto la policía no me lo va a perdonar. Y si me agarran otra vez, me van a refundir en la cárcel y entonces sí no te voy a volver a ver nunca. Y yo no pienso volver a dejarte. ¡Vamos! ¡Súbreme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Se te acabaron las balas, cabrón. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.